¿Qué tal amigos del canal? Bienvenido en Hi-Fi, bienvenidos, soy Ricardo Méndez. Pues hoy me encuentro aquí en la colonia Portales, en las calles de Santa Cruz y Rumania, que son prácticamente donde se pone el tianguis de pulgas. Y entonces, pues, vamos a ver qué es todo lo que hay por acá. Vean, por ejemplo, estoy viendo ahí unos monitores. Vamos a ver qué tal. Hay una, este deck Sony, sería bastante bueno, aunque bueno, no tiene la puerta original. Y acá hay más equipos. Esto es un sistema completo, tornamesa, deck, sintonizador, CD y el amplificador. Estos controles. No está tu celana. No se va de celana. La grabadora Naoki con, con este, con televisión. No, chiquita señor. ¿Este? Es radio, es radio, televisión y es de DVD. No trae, no trae, este, el eliminador y quiero 400. Bueno, 400, no es DVD, es VSD. Pero bueno, ahí tiene algunas cosas. Y bueno, pues aquí, en lo general, trae de todo, ¿no? Aquí hay películas en 8 milímetros. Aeropuerto 77 y otras. Y bueno, pues, vamos a ver qué más. Está bonito el copo taquel. Esto es un memory stick adaptador para, uy, para floppy. Válgame. Estas cosas sí son bastante viejas. A ver, como siempre, vamos a ver qué hay casetes. Proyector de 8. Proyector de... Este es como de diapositivas. Este es bueno para diapositivas también. Muchas cámaras. Películas de 8 milímetros. Se ven interesantes. Te preguntaré cuándo están. Ahí tienen unos amplificadores también. Tienen una grabadora National Comasonic ahí. Muy buena. Instrucciones y recetas de los refrigeradores General Electric. ¿Cuándo están las películas? Dos cincuenta, amigo. ¿De qué quedas? Un bidón para... Para cosas como gasolina. Una Schaefer. De los originales Schaefer. Y ahí... Ah, esos... Cafés eran para comunicar en oficinas. En la cámara. A ver qué hay de este lado. Normalmente aquí no acostumbro a ver muchos discos. Porque vienen muy lastimados. O ya están dañados por el sol. Pero a veces... Uno puede ver... Cosas un poquito más... Mejor cuidadas. Y entonces ahí es cuando vale la pena darle una vuelta. Pero bueno, aquí no... No veo nada. Cosas un poquito más. 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 Con mejor cuidado, están casi cerrados. Esa clásica. Estos son álbums. En CDs. Hay algo importante de música clásica. El campeonato que llegan a $20 pesos. Acá arriba. ¿Dónde está el piloto? Estos son los 10 mandamientos. Los Lázaro D. Algunos DVDs. Son de $30. Aquí hay de otros. Hay cosas que me llaman la atención. Pero por cierto, que salí con unos CDs. Te explicaré por qué. Pero bueno, vamos a ver cómo hacer por acá. Creo que se conoce como movie. Los movie stills. Los afiches. De películas de cine. Y bueno, aquí. Este puesto, por lo general. Siempre tiene cosas muy buenas de audio. Vamos a ver qué tiene por acá hoy. Vamos a ver. El grabador Ascasio. Esa Sony está bonita. De verdad. Esa vecina no se vea mal. 100 discos. Esta cosa carga 100 discos. Ay, mira, yo ahora trae vinilos. Ni modo, tendría que estar fino para ver los discos. Uy, un amplificador Kenwood. Acá tengo un Sony. Bastante bueno este. Es el que está sonando mucho más. Ah, ese es completo. El Fischer, ¿eh? El Fischer es el puro amplificador. Ok. Y acá, acá atrás, ¿qué tienes? ¿Cuál? Acá atrás, ¿qué tienes? Tengo este de cassettes. Este es de discos. Este es un sintonizador. Ah, este está muy bueno. Este, el Panasonic, ¿sí o qué? Este... Igual, ya me van a ver. Ok. Y las... Uy, estas de atrás son gradientes, ¿verdad? Sí. Esas son... Estas son... Estas están infectadas. Digo, este está completo. No es importante, pero por fuera se ven impresionantes. Sí. Y esto también es gradientes. No, este es como Panasonic. Este es de la Fischer, ¿verdad? Sí. Sí. Eh... 800. Una de las clases. No. 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 Si lo quisiera, pero... Pero no puedo. ¿Esta en cuánto está? Eh... Este... 200. Sería... No. Dame 350. Doble. Pues, ¿cómo me dijiste? 200 y luego 350. 150, ¿no? Ya le dije que... Es un TAG doble. Está muy bueno este. Se ve bien. Ya tengo más discos también porque... Sí, no, Asker. Estoy en la fila. Ah, sí. Este ya los tomó, ¿no? Pero... Eh... No. No sé. No, no, no. Salió buen disco. Hay cosas buenas. Esto puedo verlo. ¿Esta en cuánto anda? ¿Esta? Ese, dame 200. Este es un grabador de DVD. Perdón. Y bueno. Es una planta para los paninis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, ahorita... Sandremos de aquí. Ok, bueno. Pues aquí seguimos con... Cosas. Ok, re... Uy, necesitan esas rebobinadoras de beta. Video de Enrique Guzmán. Ahí es algo de casetas. Ahí le pasa. ¿Dónde se va mañana? Mira, te voy a pasar ahí por... De verdad, te voy a pasar ahí por la foto atrás. Estoy por el sol que lleva una cosa acá. No, a ver, cerquita. Vamos a mirarla. A ver. Bonito, bonito, bonito Herramientas Mucho de él Hay unos vinilos, una bicicleta Aquí por lo general tienen buenos discos, pero les dan un poco caros Maletas, libros, muchos libros Y unas cámaras 8 milímetros, proyectores Vamos a ver aquí que hay, creo que puedo ver aquí Pocinas Pocinas Wow Este es el televisor Trinitron, de las primeras Trinitron que hubo en el mercado ¿De aquí? Voy a preguntar, amigo, lo que le agrade ¿Cuál es el monitor? Este, Ángela El monitor ¿La telecita? Este, 350 350, amigo Estas son de las que eran profesionales Hay una forma de guardarles ahí video Hay toda una consola, ahí dentro de la mesa Aquí hay de otras ¡Gracias! Televisión aquí Una máquina de escribir eléctrica, boliveti Esta grabadora es una lista bonita Y aquí hay tarjetas y más cosas, discos No te desestrenos de José José Una De cine marcada en la ayuda de Andrés Seguramente estamos echando ese listo de polimarch que tienen ahí ¿Ven? Un poco todo aquí Mucho se ve Además se ve ¡Ah! Allá hay otros equipos Vamos a ver DVDs, DVDs CD y una videocasetera Proyector de diapositivas Y de repente hay Cosas interesantes Hasta DVD Pero, a ver, vamos a seguir paseando por acá ¡Wow! ¡Oh, mi viejo! Luego aquí aparecen cosas interesantes ¡Oh, mi viejo! ¡Oh! ¡Oh, mi viejo! ¡Horrietos! ¡Oh, mi viejo! ¡Oh, mi viejo! De las primeras grabadoras de casete Este es para que tengas más salidas de Jardet Nada más ¿Vas a la grabadora? ¿Cuánto vale la grabadora, güey? Es una ue. Ya no tengo dinero. Mariscos. Estrillos. Ropa. Mucha ropa. Pues sí. Así es. Pues bueno, la verdad es la calle buena del tianguis es acá en Rumania. Esto ya es libertad. Y bueno, pues bueno, también hemos empezado al otro lado. Le ponen de lunes a domingo. Normalmente sábado y domingo son los días en los que está mejor todo el recorrido. Y bueno, así es. A ver, espera. Voy a seguir pasando a ver si encuentro algo más. Bueno, pues ya un poco alejado de la zona de tianguis. Perdón. Pero si no me fijo, me apachurran. Este, bueno. Pues dentro de todo, salieron cosas muy interesantes. Salieron cosas buenas. Y pues, bueno, básicamente no voy a mostrar todo porque estoy en la calle, ¿verdad? Pero hay cosas que se pueden, este... Mostrar, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Por qué decidí comprar un disco compacto? ¿Por qué compré un CD? Pues porque este es de la marca Telarq. Y Telarq es una marca de audiófilo. Entonces ya están fuera de producción. La marca ya no existe. Y entonces encontré algo interesante. Estas músicas clásicas son arreglos pops. Y pues me traje algo de Telarq. Telarq. Perdón, Telarq. Y bueno, y en cuanto a vinil, pues en aquel puesto sí tenía bastantes cosas. Entonces digo, igual no les puedo mostrar mucho, pero pues ahí está el botín. Mucho rock progresivo. A buenos precios. A 150 pesos cada uno. Traigo de Joe Jackson. Traigo de Phil Manzanera. Traigo algo de Renaissance. Entonces cosas muy buenas, muy interesantes que se consiguen muy de vez en cuando aquí en la Portales. Y bueno, sí aportando que estoy aquí. Yo estoy en la calle Necaxa. Pues aquí es donde les digo, nos vemos pronto en otra edición aquí de Vinil Hi-Fi. Yo soy Ricardo Méndez. Ahí nos vemos. ¡Gracias!